Aprendí a hacer jornada y corte Una vez, cortándome el pelo una vez por mes Y si me abrazó la formalidad Es que nunca me gustó la sociedad Viento del sur, lluvia de abril Quiero saber dónde oír No puedo estar sin poder crecer Aprendiendo las lecciones para ser Y tuve muchos maestros de que aprender Solo conocía su ciencia y el deber Nadie se animó a decir una verdad Siempre el miedo fue con todo No puedo estar sin poder 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 Mi tiempo traerá Alguna mujer Una casa pobre Hay que aprender Cómo compartir Un tiempo de paz Nuestro hijo traerá todo lo demás Él tendrá Dámme más respuestas Para dar Dámme más respuestas Para dar Lo más respuestas Marcos Youtube Más respuestas úñas ach